El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que en la reunión que tuvo este sábado con algunos de sus colaboradores evaluaron los trabajos que se realizarán durante la próxima administración federal. Detalló que entre los trabajos a hacer están, acordar reformas para llevar a cabo los cambios ofrecidos a la ciudadanía, elaborar licitaciones de obras del próximo gobierno. Puedes leer, ya el comprador del avión presidencial política designan a Diana Álvarez Mauri en subsecretaría de Seguob así como aplicar un programa para que los beneficios lleguen de manera directa a los ciudadanos, dio a conocer López Obrador en su cuenta de Twitter. Me reuní con integrantes del gabinete para evaluar los trabajos que realizaremos, acordar reformas para llevar a cabo los cambios ofrecidos a la ciudadanía, elaborar licitaciones de obras del próximo gobierno, aplicar un programa para que los beneficios lleguen directo a la gente. Y coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas.